Si se nos decida que todo cambiaría, mentira, mentira, maldita, porquería. Si se nos decida que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería. Nuestra marcha ha sido pacífica, sin embargo, la policía no nos ha dejado ir a nuestra plaza de armas. ¡Que quede la plaza de armas! 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 ¡Que qu Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo se viene realizando esta marcha? Como lo prometimos, pacíficamente, con mucho respeto, no hay nada personal con nadie, siempre lo recalco. Es totalmente falso de que digan que no queremos esta obra. La queremos, pero que sea reglamentariamente bien y con una empresa que tenga un respaldo. Es lo que queremos. ¿Cuál es el pedido de ustedes? El pedido es que se haga un nuevo llamado a las empresas que se convoquen una nueva licitación, nada más. Y para que nosotros estar pendientes como fiscalizadores, porque como nos damos cuenta todos, a Tocache nadie lo defiende, nadie en absoluto, ni las autoridades grandes, ni las bajas, ni las pequeñas, nadie. Ninguna de las autoridades nos defiende. Es por eso que estamos saliendo nosotros como ciudadanos, humildes, de pie, de Tocache. Nada más, eso es lo que se pide. ¿Cuál es tu opinión sobre el post de la esposa del alcalde Císter Valera, donde se ha victimizado referente a esta marcha? No entiendo cuál ha sido el objetivo, como tú ves, no ha pasado nada de lo que ha mencionado. Creo que ha sido más que todo para confundir y que la gente no llegue. No hay más que responder, creo que es algo fuera de lugar. Sobre los comunicadores sociales, algunos de ellos al parecer tienen su posición. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Voy a recalcar que no tengo nada personal contra nadie, pero es notorio el accionar de, como tú lo mencionas, de dichos comunicadores. Me voy a obtener a decir nombres, no quiero problemas con nadie, en absoluto, en mi posición personal. Somos todos vecinos tocachinos que estamos buscando un bien común para nuestro pueblo, no para mí, no para Diana, no para otra persona. Nada más es por Tocache, nada más. ¿Todo sea por el desarrollo de Tocache? Todo sea por el desarrollo de Tocache. Yo no tengo ningún tipo de aspiración política, no hay ningún color político, como tú puedes ver, no hay nada de eso. Ha sido como se ha prometido pacíficamente. El único detalle es que no sé por qué la policía no nos ha dejado llegar a la plaza, hemos querido, pero ante todo eso, como tú ves, estamos respetando hacia dónde nos han direccionado y agradecemos a la policía. Aparte de la plaza, que está todo el contorno de la plaza está cerrado, custodiado por policías y fuerzas armadas, también está la vivienda del alcalde, está con policías también resguardando su vivienda. ¿Cuál es tu opinión? Para mí es algo absurdo, como te digo, es fuera de lugar, no somos delincuentes, somos ciudadanos tocachinos que todo el mundo nos conoce, no somos terroristas como para atentar de esa forma, como dicen, con gasolina, quemar casa, no. Bueno, tengo tres hijos que son sagrados y yo creo que deberíamos pensar antes de meter a nuestros hijos en estos temas. Muy bien, ¿algo más para finalizar? No, un agradecimiento a todos, como tú ves, ha sido tranquilo todo, un agradecimiento a toda la gente que se ha convocado y este más que todo es simbólico, pues, ¿no? Porque los documentos que se requieren demoran ocho días hábiles, ya lo hemos solicitado, vamos a estar a la espera de eso, pero como te digo, este es algo simbólico para que se dé cuenta nuestras autoridades de que estamos vigilantes ante cualquier mar actual. Bueno, Maravales, muchas gracias, muchas gracias. ¡No tengo agua! ¡No tengo agua! ¡Ni van a avanzar! Bueno, nos encontramos ahora con Erwin Zuriaga. ¿Qué tal, Erwin? ¿Su opinión sobre esta marcha que se viene realizando aquí en la ciudad de Tocache? Bueno, es una marcha con la finalidad de hacer sentir a la autoridad y a esta Junta Directiva, ¿no?, que ha estado en el proceso de licitación del proyecto de agua y desagüe, que ha habido irregularidades, ¿no? Como ustedes mismos son testigos, y no lo decimos nosotros, lo ha dicho la OCE, en la teoría, que ha habido muchas observaciones a la empresa ganadora. ¿Y cómo es posible que esa misma empresa vuelva a ganar? Y sobre todo un consorcio. Un consorcio que no sabemos, pues, quiénes son las empresas, ni dónde, quiénes son las direcciones, ni nada por estilo, tan igual que ocurrió en las 11 comunidades, ¿no? Que al final también fue ejecutado por un consorcio un proyecto de 15 millones de agua y de estado, y desapareció ese consorcio. Entonces, no nos da la garantía. Yo no quiero agua para un día, ni tampoco un elefante blanco. Yo quiero un proyecto que se recuse y que nos dé mil años de garantía o cien años de garantía. Muy bien. En ese aspecto es nuestro salir al frente y decir, hacer sentir a la autoridad que, por favor, sea transparente en todo, y que se haga un buen proyecto para nosotros. Muy amable, gracias. Quiero también felicitar a la policía, que ha atestado con la seguridad, pero también quiero decirles claro, cuando un político, cuando un alcalde va pidiendo votos, a casi sandalias y sin zapatos anda, pero cuando llega al poder, le cierran las habitadas a la plaza donde el pueblo tiene que prevención sus derechos. Hoy, el alcalde ha cerrado en la plaza al pueblo y eso quiere decir que se refiere a esa acción. El pueblo, cuando reclama sus derechos, no comete delito. Siempre y cuando no haya violencia, ahora lo ha demostrado. Y queremos que esto se siga demostrando la dignidad, el respeto también a las personas. Y yo creo, estoy muy seguro, que esto no termine aquí. Quizás, si el alcalde no desiste, puede terminar en una intervención del Ministerio de Vivienda y hasta del Ministerio del Consejo de Ministros, señores. Porque solamente así se puede defender los derechos del pueblo para ser escuchados. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Y agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo que se han dado para venir a esta marcha pacífica. En primer lugar, nosotros estamos aquí porque queremos que la obra de agua potable se haga realidad. Sin corrupción, señores. Yo no queremos más corrupción. Tocache está cansado de ver todos los corruptos que nos están engañando. ¿Qué es eso? Los jóvenes, los rebeldes con causa, luchamos porque nuestro Tocache salga adelante. Con desarrollo. Que este proyecto de agua y desagüe se haga realidad. Con buenos materiales y sin más engaños. Tocache ya está cansado, señores. Así es, ¿verdad? Sí, Tocache está cansado. Todos estamos cansados. Usted, señor, usted, todos ustedes son el ejemplo para nosotros, los jóvenes, los más chiquititos. Los que salimos a luchar porque queremos justicia, no queremos corrupción. Queremos agua, queremos desagüe. Eso es lo que queremos. Gracias, señores, por estar aquí una vez más, enseñándoles a nosotros, los jóvenes, a luchar por lo que necesitamos, a luchar por lo que queremos, sin corrupción ni más mentiras. Tocache ya no aguanta más corrupción, Tocache ya no aguanta más mentiras. Espero que las autoridades cambien y logren ofreccionar. Gracias. ¡Viva Tocache! ¡Viva Tocache! Gracias, señores. ¡Viva Tocache! Acá sin coro. Es para el pueblo, no es mío, pero es, me voy a dedicar porque Tocache se lo merece. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar con su aviso de poder. Somos la juventud, no somos como tú, siempre la multitud del pueblo. Paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar con su aviso y el poder. Somos la juventud, no somos como tú, siempre la multitud del pueblo. ¡Viva Tocache! No es un día de cambio, hoy es el día, si no es el día, nunca lo va a ser. Vamos Tocache, arriba, porque se lo merece. No nosotros, sino Tocache, porque acá nosotros vivimos solo los habitantes, porque si no es el día, nuestra generación se va a ir al caos. Y nada más quiero decirle eso. ¡Gracias! En realidad consiste, que todos por Tocache, año de bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Memorial, señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Tocache, Ingeniero, Sister, Valera Leiter, Valera Ramírez. Los que suscriben, dirigentes de diferentes asociaciones, trabajadores independientes y ciudadanía de la provincia de Tocache, todos acreditados con nuestro respectivo documento de identidad, ante usted, con el mayor de los respetos, nos presentamos y decimos, primero, en ejercicio de mi derecho de acceso a la información pública, reconocidos e ilícito 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se solicitó copia del expediente de contratación completa del proceso de selección de la obra Amplación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantariedad de la Ciudad de Tocache, San Martín. Segundo, que teniendo en cuenta los antecedentes del ingeniero Julián Trujillo Tello y de haber incurrido en un supuesto dirigimiento del proceso de selección en mención, se solicitó la recomposición del comité y ampliación del calendario del proceso de selección para un imparcial y claro procedimiento. Se presentó con documento de referencia amparado en la Ley Contrataciones del Estado en la Carta Número 001-2021-CDT-FREDIC del 15 de febrero de 2021. Tercero, para todas estas supuestas y realidades efectuadas en las tres convocatorias realizadas por la Municipalidad Provincial de Tocache, se exige la documentación solicitada en un plazo de 48 horas para deslindar responsabilidades y esclarecer que el procedimiento de selección fue efectuado de acuerdo a los parámetros del Reglamento de Contracciones del Estado. Cuarto, no olvidar del proceso de selección por notarse el direccionamiento a su veritismo al Consorcio de Saneamiento San Juan en las dos fechas de evaluación y calificación según cronograma de OCE. Es decir, al momento de la Buena Pro del proceso, teniendo como antecedente que en la primera convocatoria se inscribieron 22 empresas y solo dos presentaron sus ofertas o propuestas técnicas económicas. Y como ganador de la Buena Pro, con socio de Sanamiento San Juan. En la segunda convocatoria se presentaron 37 factores y nuevamente dos empresas presentaron su propuesta técnica y económica y ganador de la Buena Pro, el Consorcio de Saneamiento San Juan. Y quinto, no estamos en contra de la obra ampliación y mejoramiento del sistema de agua y caldariado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache, San Martín. Al contrario, estamos de acuerdo y contentos por dicha obra aislada, aclarando que estamos insatisfechos del procedimiento que se llevó y darle ganador al Consorcio de Sanamiento San Juan. Más aún, conociendo los antecedentes de los integrantes del comité y de las empresas consorciadas. Sexto, aceptar la creación de un comité de fiscalización para el proceso de ejecución de la obra, ampliación y mejoramiento del sistema de agua y caldariado en la ciudad de Tocache, provincia de Tocache, San Martín, tanto en la parte técnica y administrativa. Por lo expuesto, a usted, señor alcalde, suplicamos atender nuestra solicitud. Por ser gracias, esperamos alcanzar. Tocache, 23 de febrero del 2021. Todos los que desean firmar para que este memorial tenga el respaldo del pueblo, por favor, de manera ordenada, danos su respaldo con sus firmas para que esto pueda llegar a las instancias de muy alto nivel. Y ya están trabajando especialistas, estudios jurídicos, y también se puso en conocimiento a los congresistas del departamento de San Martín, que ya tienen conocimiento y están actuando con la Contraloría para que esto tenga sus sanciones y nunca más se vuelva a mentir y a tratar de faltar el respeto de este pueblo. Por eso, les pedimos que respalden nuestra memorial. ¡Gracias!